y bien una vez finalizada la jornada 1 de la fase de grupo de la copa libertad de 2024 en el grupo B donde se encuentra Barcelona Sporting Club estos fueron los resultados y la tabla de posición finalizada la jornada 1 en el primer compromiso Cobresal empató 1 a 1 ante Barcelona Sporting Club mientras que el cuadro argentino de Talleres hizo respeto a la localidad logrando una victoria por 2 a 1 la tabla de posición del grupo B quedó de la siguiente manera Talleres con 3 puntos Barcelona Sporting Club con 1 punto Cobresal con 1 punto y en la última posición tenemos al cuadro brasileño de Sao Paulo la próxima jornada del grupo B será Sao Paulo vs Cobresal y Barcelona Sporting Club vs Talleres si te ha gustado este video no te olvides de seguirnos apoyando y bien conmigo será hasta una próxima ocasión y ya está mucha gente y ya está tan bien la próxima vez a ver el video no te olvides de seguirnos por sí no te olvides de seguirnos la próxima vez a ver el video no te olvides de seguirnos borrate de la vuelta